La conjura de los necios, la miscelánea cultural de radio y televisión web. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es jueves 26 de enero 2023. Estamos muy contentos de estar partícipes nuevamente aquí en la conjura de los necios. Mi nombre es Siania Coral Sánchez y me acompaña mi compañero Sam. ¿Cómo estás, Sam? Hola, Siania. Muy buenas tardes y gracias a todo el público que nos sintoniza por todas las diferentes emisiones de la universidad, por radio 96.9 FM y por el 18.1 TV UAP, la imagen de la universidad. Agradecemos a todos que están aquí pendiente con nosotros y a todos los que hacen posible este programa en cabina. Esto es La Conjura de los Necios y comenzamos. Vamos con todo. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Vamos con todos. Y bueno, le damos la bienvenida al Dr. Sergio de la Luz Vergara Verdejo, secretario de Cultura del Estado de Puebla, le damos la más cordial bienvenida y que nos proporciona un poco de su tiempo para hablar hoy con nosotros de los retos que se concretaron en 2022 sobre políticas culturales y cuál es la visión para 2023. Bienvenido, doctor. Pues gracias, gracias por la invitación y gracias por poder participar y poder plantear un poco lo que es ahora una política cultural en Puebla. Pues bienvenido, secretario. Gracias por la invitación, por la asistencia que hoy a nuestra convocatoria y preguntarle esta situación, cómo han sido pues el trabajo evidentemente que se hace día a día en materia de cultura, pues digo, en todo un estado, no es nada sencillo. Ese es el chiste, la política cultural, la nueva política cultural que planteamos con el propio gobernador Barbosa Fueso, cómo hacer una política de respeto hacia lo que existe en un estado lleno de tradiciones, de cultura, de danza, de música, de gastronomía, de lugares, de espacios, de arquitectura. Entonces, esta gran forma de hacerlo fue planteando exactamente un todo, un desarrollo en las 32 regiones. Dividimos al estado en 32 regiones, son 217 municipios, pero hay 32 regiones que más o menos van integrando hacia las mismas formas de la cultura. ¿En qué consisten estas 32 regiones y cuál fue el criterio en la división? Porque bien lo señala, Puebla es un estado muy amplio, de mucha cultura, muchas costumbres, muchas tradiciones, muy colorida. ¿Cómo se logra esta tarea tan compleja para poder llevar a cabo? Pues más que nada, lo primero que hicimos fue recorrer el estado, parecía que no, pero dos años y medio nos llevó a recorrer el estado, punto por punto, lugar por lugar, fiesta por fiesta, tradición por tradición, para poder hacer un mapa, un mapa de interrelaciones del estado. Entonces tienes la Sierra Norte, la parte del centro, el oriente, el poniente y la parte sur del estado integrado. Antes tenían dividido el estado en siete regiones, que eran las siete regiones, podemos decir, de la lengua, porque se hablan siete lenguas tradicionales. Pero cuando te das cuenta, puedes integrarlo, esta parte de las 32 regiones en las formas de… Por ejemplo, en el norte, pues está toda la forma del Totonacapan, los voladores, los tocotines, la danza de… las enchiladas, podemos decir, o sea, todo lo que tuvo tensa en la gastronomía. En la parte del centro, pues está un poco la arquitectura colonial, pero también hay festividades, principalmente ahora con todo esto de las danzas que va a haber en los carnavales. En la parte del sur, pues tienes mucho de los tecuanes, la tradición de… es una zona más árida, pero al final de cuentas lo integras en la parte de la cultura. Entonces, en todos los lugares que llegas hay algo. No tienes que inventar nada, existe. Eso es tradiciones ancestrales. Nuestro lugar es el origen, ¿no? Sí, como bien lo mencionas, Puebla es un estado pluricultural realmente rico, de los más ricos del país, y los retos que implica trabajar en cultura en este estado es bastante complejo. Pero hay algo que mencionas, que han tratado de llevar a cabo un punto medio entre todas las manifestaciones culturales que existen, pero también respetando todo lo que se nos presenta, ya sea danza, gastronomía, no solamente dándole un punto especialmente a una, sino que tratan de que todas tengan una voz concreta. El dialecto, lo que también me llama la atención es esa parte que se toma en cuenta, porque pues es importante la inclusión, sobre todo, todas las personas que habitamos en este estado, ¿no? Y se me hace bastante importante que esto se sume a la parte de la cultura que siempre debería haber sido. No, fíjate que eso que dices es real, la parte de la forma, la lengua, la forma de ser de cada gente es diferente, parecen iguales los zones, no, todo es diferente. Por eso a nosotros nos decían, y lo platicábamos mucho con el gobernador, no, no, ¿qué vas a llevar de cultura? Yo no voy a llevar nada, es simplemente reconocer, reconocer, ni siquiera conocer, es esa parte fundamental. Tú llegas a lugares, hemos llegado a lugares tan lejanos que la gente no conoce, conozcamos todo, y te reciben con la lengua, y te reciben con su vestimenta, y te reciben con su comida, y se sienten orgullosos del lugar, y te llevan a lugares donde hay vestigios, o donde hay un templo abandonado, o una central de ferrocarril, y además vas entendiendo lo que fue Puebla en el pasado, lo que fue Puebla, y lo que tiene que ser Puebla en el futuro, con toda esa parte de respeto, entonces publicamos, fíjate, por ejemplo, este tipo de elementos, tú entras a una horadación, que solamente ¿quién conoce? Pues los locales, y adentro entras y encuentras las cuevas con petrograbados, con pintura rupestre, encuentras zonas arqueólicas, caminas y te dicen, pues allá vio el Quetzalcóatl, ¿cuál Quetzalcóatl? Pues van y voltean una piedra, y hay una piedra grabada, o ya, fíjate, los martes ciudadanos, nos han servido mucho porque salimos a las comunidades, entonces de repente llega un grupo de gentes, o de jóvenes, o de niños, y nos dicen, oiga, que estamos rescatando una danza, ajá, ¿y cuál es la danza? Entonces van con su forma de vestir, pero empiezan a bailar, y les digo, y la bailan, y entonces ¿qué te piden? Ayúdenos para nuestros trajes, entonces rescatas danzas, rescatas sonidos, ahora hacemos publicaciones, y hemos hecho publicaciones con lenguas originarias, o sea, que llegue el entendimiento de lo que tú tienes, nos metemos a todos los concursos nacionales, de, por ejemplo, de sabedores de la cultura, de la gente que hace diseños, por ejemplo, las artesanas, que son impresionantemente, talentosas. Es un talento. Secretario, ¿qué se hace precisamente para difundir este tipo de actividades, de lugares que se tienen, que de pronto, efectivamente, solamente las mismas personas de ese lugar conocen, y que se puedan difundir sin afectar, evidentemente, su originalidad, y sin, de alguna forma, contaminar este tipo de culturas? ¿Qué se puede hacer, o qué se está haciendo? No, se está, se están haciendo, trabajamos muy, muy de la mano con turismo, por ejemplo, pero muy de la mano coordinados con los presidentes municipales, con los comisariados, con los presidentes auxiliares, para que entendamos esta parte de la cultura, para que no contaminemos, entonces hay que llegar con un gran respeto a los lugares, para que tú sepas cómo está, hay lugares donde ni siquiera se ha llegado la parte del turismo, queremos que lleguen, que vaya la gente, que lo conozca, pero siempre con ese, gran respeto, por eso fue esta integración de conocer el Estado, volverlo a reconocer, saber cómo es la gente, y entonces sabes cómo tratarla, y automáticamente nosotros aquí en Cultura, ya en la ciudad, podemos decir, invitamos cada sábado, cada viernes, sábado y domingo, tenemos un Estado invitado, o una región invitada, entonces vienen con sus danzas, vienen con su música, la gente los ve, y es como el enamoramiento, a ver, ya los viste, ahora vea su lugar, porque tiene que ser lugar, antes la verdad la cultura se hacía en Puebla, en la ciudad de Puebla. Estaba muy centralizado. Estaba muy centralizado el tema. Tú dabas un premio y tenías que traer a los premiados a Puebla, no, ahora vamos al lugar, esto de los tesoros vivos, es impresionante, que tú camines al lugar, para poder llegar a llevarles el premio, además conoces lugares, hasta arriba de una caballa, ahí se ganó el premio, la artesana, y ahí le llevas el premio, y entonces convives con ellos, hay que convivir con la gente que tiene mucha relación en la parte de la gente. Perdón, las cosas estas creativas, lo que decías, los talleres creativos, es impresionante cómo los niños describen su cultura. Eso es algo que me interesa mucho, cómo se ha volcado este enorgullecimiento que tenemos por nuestras tradiciones, cosa que tal vez en años pasados se estaba dejando muy, muy de lado, y ahora sí tratamos de inculcarlo a los más pequeños, que nuestra cultura, nuestras tradiciones son importantes y tienen que ser escuchadas, tienen que ser tomadas en cuenta por todas las dimensiones en las que deben de pasar, ya sea en sus juntas auxiliares o a nivel Estado. El orgullo, el orgullo de la cultura es algo como un secreto, que muchas veces la gente hacía o hace cosas para ellos. Fíjate, por ejemplo, hay un platillo interesante ahí en Sinacatepec que se llama el colegio, entonces tú te llegas y te dicen, porque además la gente que te recibe, te recibe con toda esa alegría, entonces te da lo mejor que tiene, como tú cuando va alguien en tu casa. Y entonces te da un platillo de un caldo con una col y con un pedazo de carne, tú dices, esto qué, ni me lo como. No, lo empiezas a comer. Delicioso. Y entonces te das cuenta que las cocineras de ese lugar le pusieron quién sabe qué especies y qué cosas. Y entonces te dicen, le gustó, sí, sí me gustó. Entonces te invitan a ver a las cocineras. Todavía llegas y ves las famosas cocinas estas con las ollas y luego hasta baile hacemos ahí. Entonces hay cosas de alegría, hay cosas. Eso que dijiste es importantísimo, el orgullo, el que tú te sientas bien con la parte de la cultura que tienes. Y esta política, por eso se llama política cultural. Antes no había ni política cultural, había nada más la cultura. No, es la política cultural del respeto de la tradición. Fíjate que hablábamos y decíamos, la cultura, y eso salió ya hasta está legislado en la Cámara de Senadores, la cultura no es un privilegio, que antes así lo veíamos. La cultura es un derecho. A veces me dicen, ¿por qué no traes a cierta artista? Sí, te cuesta millones de pesos. Pero en realidad dices, a ver, eso lo van a traer los que tienen ese negocio del espectáculo, traen a esos artistas. Entonces, nosotros revivamos los orígenes. De cada pueblo. Y démosle fuerza a ese pueblo para que la gente venga. Y de verdad hay gente, el otro día estábamos en una comida y estaba una niña cantando, ahora es de las sopranos de la orquesta sinfónica. ¡Guau! La rescatas. Es que talento hay, talento. Talento tenemos por todos lados. La importancia de darles un espacio digno para que puedan desarrollar sus expresiones artísticas desde muy pequeños y desde sus localidades es muy importante y yo creo que este trabajo que están haciendo refleja completamente esto. Que sean ustedes quienes visitan, que se descentralice un poco toda esta cuestión de la cultura y que se democratice también estos espacios para que cualquiera pueda seguir desarrollándose. Yo creo que algo muy importante que menciona esta situación es que desde, no sé, desde los diferentes poderes y desde las diferentes trincheras se debe de realizar es quitar eso, el privilegio de la cultura. Efectivamente la cultura debe de ser un privilegio de unos cuantos. No debe de ser acceso de solamente algún tipo de sector y tampoco debe de ser un tema de élite. Entonces yo creo que está bien el acercar la cultura a cada persona, a cada miembro de la sociedad. Y bueno, es importante que nosotros también como poblanos conozcamos nuestra propia cultura. Como menciona, hay talentos en artesanos, gastronomía, vestuario y que nosotros mismos no conocemos. Bellezas naturales, qué bien nos menciona. O sea, yo creo que debería de compartirnos una lista sobre los lugares. Estamos a donar unas películas que yo creo que a lo mejor en cada programa traemos como 70, ¿verdad? Todos los lugares donde vamos los registramos. Porque luego así, entonces llegas y dices, ¿qué lugares? Entonces le sacas un video ahí con el dronito. Vas a Iztacabastitlán y ves esas barrancas. Pero también te vas a la historia y por ahí entró Cortés para llegar a México. Entonces también hay que platicar la historia para que la gente entienda todos estos lugares. Sí, claro. Y conocer nuestra historia es volver a revivir esta parte de y que de pronto nosotros por ignorancia, por falta de interés, desconocemos y que es importante que sepamos. Es parte de nuestra, de nuestro origen y es importante pues compartirlo con todos, ¿no? Sí, esa es la base. Esa es la base y eso es lo que estamos haciendo. Buscar el origen, buscar la forma. Fíjate, ahorita dijiste una cosa muy importante. Si tenemos cultura y si sabemos de cultura, la cultura viene desde cómo manejamos los cubiertos, la comida, la cocina, todo lo demás, automáticamente la cultura es una contraparte para la gente que es mala, para los malosos podemos decir. Porque al final de cuentas, un niño que toca un instrumento jamás va a irse a buscar un arma o alguna cosa. Alguien que canta, pues le va a seguir gustando la cantada. Alguien que baila, tú ves el orgullo con lo que valgan, por ejemplo, los tecuanes de la Mixteca. Tú los ves bailar y dices, qué bruto, ¿no? Es una danza de viejitos, bueno, representa. Pero a la hora que se quitan la máscara, son niños y niñas, las voladoras, ahora ya son mujeres. Entonces, empiezas a tener cosas que la propia sociedad va rescatando de su origen, de lo que hicieron sus abuelos, de lo que conformaron las sociedades. Ese es el chiste. Muchas gracias. Qué bueno que nos compartiste esa parte. Yo creo que quedamos encantados. Ojalá nos pudiese compartir más, sobre todo el material, de lugares increíbles que seguramente vestuarios y ya no nos presuma la comida. Espero nos traigo algún, en algún momento, secretario. Pon un examen a cualquiera de tus amigas cuando coman un chile enogado o algo y diles, ¿y de dónde crees que salen todos los elementos del chile? Lo que te estás comiendo. Y entonces vas a viajar. A Zacatlán. Vas a viajar a Calpan. Vas a viajar al volcán. Vas a viajar a Tehuacán. Vas a viajar hasta España, porque hay especies. La Granada. A Europa. Entonces dices, a ver, es un platillo, es un platillo mestizo, pero te lo estás comiendo con todas esas especies. Entonces, ahí viene la historia. Muchísimas gracias, secretario. Gracias por acompañarnos este día aquí en la Conjura de los Necios, en su casa. Y nos dio mucho. ¿Dónde hablé mi acordeón? ¿Mi acordeón? No, volcó muy bien. Qué bueno, qué bueno que se sintió, Augusto. Muy a gusto. Como siempre, este espacio es para usted, para que sigamos creciendo. Y pues, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Claro, claro. Bueno, vamos a una cápsula y volvemos a la Conjura de los Necios. La entrevista de hoy con... La entrevista de hoy con... La entrevista de la Conjura de los Necesitantes de la Conjura projects de la Conjura. La entrevista de la Conjura. En la Conjura de los Necios, Bolsa de Trabajo UAP La Benimérito Universidad Autónoma de Puebla te informa de las vacantes ofertadas por empresas vinculadas con la UAP Desarrollador IOS, líder de procesos, contador, auxiliar contable y jefe de administración y contabilidad Si requieres más informes sobre estas vacantes, búscanos en Facebook como Bolsa de Trabajo UAP Si requieres informes para empresas, envíanos un correo a bolsadetrabajo.uap.mx Los temas de actualidad con nuestro invitado Hola, pues ya estamos de vuelta aquí en la Conjura de los Necios. Tenemos muchísimas cosas más que presentarlas y nos acompaña hoy la maestra Laura Urizar Pastor, coordinadora de la Especialidad de Antropología de Alimentación de la Facultad de Filosofía y Letras. Hola, ¿qué tal maestra? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, hola, muy bien chicos, muchas gracias. Gracias por el espacio para hablar de la especialidad. Hola maestra, buenas tardes. Y bueno, estamos enterados que en este momento están presentando su convocatoria de admisión 2023. ¿Podría contarnos un poco a qué va enfocada la especialidad? ¿Cuáles son los elementos que la componen? ¿Y la importancia que tiene estudiar Antropología de los Alimentos hoy en día? Sí, mira, voy a empezar por lo último, la relevancia de la especialidad. Como sabemos, muchos de los problemas contemporáneos globales están vinculados a la alimentación, ¿no? Hay grandes temas que se trabajan en el mundo, como la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, todas las enfermedades que se han generado en la última década a partir del impacto de la industrialización alimentaria. Y digamos que eso es parte de la relevancia de un programa de posgrado como la especialidad en Antropología de la Alimentación. Parte del perfil de estudiante de nuevo ingreso a esta especialidad es multidisciplinar. Nosotros estamos dirigidos a todo aquel estudioso de derecho alimentario, ingenieros en alimentos, gastrónomos, nutriólogos, nutriólogas, médicos, sociólogos, historiadores, lingüistas, abogados, que estén abocados al estudio del fenómeno alimentario, ¿no? El enfoque es multidisciplinar, justo para comprender cómo es que los grupos sociales, las personas, determinan qué es lo bueno para comer, qué es lo ideal para su grupo social, cómo se dan procesos de calidad en estas formas alimentarias, ¿no? Cómo es que la industrialización, el precocido, los congelados se han vuelto elementos importantes para las sociedades contemporáneas, ¿no? Sobre todo en entornos urbanos y no solo urbanos, en los entornos también tradicionales, rurales, pues ya los procesos de cambio son importantes para comprender sus pautas alimentarias. Qué bueno que menciona, perdón, doctor, maestra, que menciona esta parte sobre todo por los ritmos que hoy se tienen, ¿no? Vivimos una sociedad un poco más a prisa, quizá sí tienen como esta nueva adaptación de vegetales tal vez congelados, debido a que pues algunas personas tienen muy poco tiempo para estar en casa y comer en casa, o llegan cansados del trabajo y pues tienen que hacer una preparación más rápida, o quizá también el tema de lo local, de qué es lo que se está consumiendo dentro del contexto en el lugar que tú te encuentras. Entonces, me hace una propuesta bastante interesante lo que es la especialidad en antropología de alimentación. Yo creo que siempre nuestra universidad es pionera en los temas vanguardistas actuales, entonces yo creo que es una oportunidad para aquellos. Usted señala que los perfiles son bastante amplios para la aceptación a los miembros. Sí, como bien menciona, somos el único programa de antropología de la alimentación en México. Eso hace que sea, digamos, seductora para todas estas disciplinas que estudian la alimentación. Parte del proceso de ingreso es cumplir con los requisitos del expediente, que ya los están viendo en pantalla, en una serie de documentos que nos permitan corroborar que se cuenta con el grado de licenciado en cualquiera de las disciplinas que ya mencioné, o incluso otras, ¿no? Puede haber otras especialidades, no sé, trabajo social, psicología, psicología social, que estén interesados. Hay que cumplir con este expediente, hacerlo llegar a la plataforma en la que se descargan los documentos, que también se encuentra en la convocatoria. La convocatoria la pueden consultar en la página de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde aparecen los programas de posgrados, ahí está la convocatoria y el link de acceso a la plataforma para hacer el registro y postularse a la generación 2023, que es la séptima generación del programa, ¿no? Ya vamos a cumplir siete años de haber iniciado este proceso. Y algo muy importante que nos dio mucha alegría a la Academia de la Especialidad es que este año logramos el registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y eso permite que demos becas a nuestros estudiantes. Justamente eso le iba a preguntar. Eso fortalece. Le iba a preguntar precisamente sobre el tema CONACYT, al que estábamos viendo en la pantalla, sobre el programa para quienes gusten, y sumarse a esta propuesta de investigación por parte del CONACYT. ¿Nos puede comentar más sobre ese tema? Exacto. Al ya contar con este registro como posgrado de calidad, tenemos esta posibilidad de otorgar becas de acuerdo a las reglas y a la convocatoria que emite CONACYT cada año. El monto y el lapso de la beca, el monto lo establece CONACYT y lo publica en su página oficial. Y la beca es de manutención durante los 12 meses que dura la especialidad. La especialidad tiene una duración de un año, dos semestres. Los costos tampoco son onerosos. El costo por semestre es de 2.500 pesos y una cuota semestral de 100 pesos para el registro de la matrícula. La verdad es que está bastante accesible comparado con otros programas de posgrado. Y para acceder a la beca, digamos que la única condición que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pone es ser estudiante de tiempo completo. Debido a esta gran gama de perfiles que llegan a la especialidad, tenemos muchos estudiantes que trabajan, que tienen proyectos, eso sí es algo a considerar, se debe ser estudiante de tiempo completo en modalidad presencial para acceder a la beca CONACYT. Maestra, y una pregunta, ¿cuántos aspirantes, cuánto cupo tienen más o menos en esta especialidad? Pues mira, por generación, entre 10 y 15 estudiantes, es como el máximo 15, ¿no? El tipo de investigación que se realiza es una investigación aplicada, es decirlo, nuestros estudiantes producen investigaciones con productos aplicados y concretos, ¿no? Recetarios etnográficos, atlas, tipologías, podcast, cartografías, historias de vida, y en una, pensar en un proyecto que sea viable de concluir precisamente en 12 meses, y por eso es importante el cupo, ¿no? Porque el trato, la relación que establecemos con nuestros alumnos desde las direcciones de tesis, en las materias, es personalizado para poder atender a cada investigación y que se logre el producto que el alumno está buscando con su ingreso a la especialidad. Entonces, por eso no es un cupo muy amplio, en nuestras generaciones han oscilado entre 8 y 10 estudiantes y la verdad es que los resultados han sido muy interesantes. Yo creo que está bastante bien porque hay un mayor acompañamiento hacia los estudiantes, hacia los postulantes a esta maestría, y yo creo que sí se generan mejores resultados, sobre todo en materia de la investigación. Este, el hecho de que tengas una atención mayormente personalizada y que, este, pues las herramientas que tengan sean muy concretas y te pueden llevar mejor de la mano a mejores resultados. Justo, eso es lo que buscamos con el diseño de la academia, ¿no? Normalmente un director de tesis en la especialidad no tiene más de dos alumnos para poder dedicarle el tiempo necesario al seguimiento de su investigación. Y, sobre todo, como el estado de Puebla siempre se ha mantenido pionero en cuanto a este tipo de posgrados, pero también somos ricos culturalmente en la gastronomía. Entonces, yo creo que es un lugar idóneo para venir a hacer una especialidad de este tipo y, pues, enhorabuena también por sus 7 años que ya casi los cumplen, esperemos el 7 de la buena suerte. Y esta especialidad siga creciendo cada vez más. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, maestra, por atender nuestra llamada. Y por presentar a toda la comunidad en general esta gran propuesta de convocatoria, sobre todo en la especialidad, pues, de antropología y de la alimentación, que creo que es bastante novedosa. Y, bueno, ya nos acabamos de enterar que es única en México y yo creo que es una gran oportunidad para las personas que quieran postular a la misma. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos esta tarde. Pues, chicos, muchísimas gracias al auditorio que quiere información, que se comunique directamente a la extensión del Colegio de Antropología Social. Es 229-5500, el teléfono de la UAP, extensión 5490, que es la del Colegio de Antropología Social. Y ahí, si no estoy yo en el colegio, alguno de los profesores de la academia estará dispuesto a dar informes y atender a los interesados. Y, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias. Pues, hasta luego, maestro, muchas gracias. Lenguaje Universal, la música y su historia, las canciones y sus anécdotas. La música en sus formas contemporáneas, populares y clásicas. Arte y pensamiento, unidos por una misma estructura. Lenguaje Universal, con Oscar Espinosa. Edward Ludovic Van Halen, Eddie Van Halen, nació en los Países Bajos el 26 de enero de 1955. En 1962, se mudó con su familia a Pasadena, California, en la zona metropolitana de Los Ángeles. Eddie Van Halen y su hermano Alex se interesaron por la música, influenciados por su padre, que era músico de jazz. Tanto Eddie como Alex se iniciaron tocando el piano, pero más adelante, Eddie se pasó a la batería y Alex a la guitarra. Eddie trabajaba repartiendo periódicos para pagar su batería, pero su hermano Alex aprovechaba para tocarla en su ausencia, llegando a superar en técnica a su hermano Eddie. Se puede decir que Eddie trabajaba para pagar la batería, pero su hermano era el que tenía más tiempo para tocarla. Así que al final se intercambiaron los papeles, Alex en la batería y Eddie a la guitarra. Este último tomando como referencias a guitarristas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison o Jimmy Page. Fue uno de los primeros guitarristas en desarrollar las posibilidades musicales de los puentes flotantes creados por Floyd Rose a principios de la década de los 80. Eddie Van Halen nervía las cuerdas en agua durante un par de minutos antes de colocarlas en la guitarra, con el objetivo de conseguir una mayor estabilidad en la afinación. La guitarra más peculiar de Eddie Van Halen es la famosa Frankenstein o Frankenstrat. Falleció a los 65 años el 6 de octubre de 2020 en Santa Mónica, California. ¡Suscríbete! 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 La entrevista de hoy con... Pues hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en La Conjura de los Necios y tenemos unos grandes invitadasos. Tenemos al doctor Manuel Sandoval Delgado, Coordinador General de Desarrollo Sustentable y al maestro Diego Ariel Riva, Coordinador de Gestión Ambiental. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes, muy amables. Y nos acaban de comentar que es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Así es, efectivamente, el día de hoy se celebra, o se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental porque el Día del Medio Ambiente es por ahí de junio. Entonces, bueno, pues precisamente creo que en ese contexto va a ser muy importante platicar lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, traemos con ustedes el tema de Green Metric World. Así es. ¿Qué es Green Metric World? Green Metric es una iniciativa que a partir del año del 2010 la Universidad de Indonesia empieza a promover con una intención de que las universidades a nivel internacional de todo tipo, privadas, públicas, puedan participar trabajando en los esfuerzos por lograr un mejor medio ambiente, tener cuestiones de sustentabilidad, y qué mejor que las instituciones de educación superior que sean las que promuevan todo ese tipo de iniciativas. Entonces, a partir de esta universidad pues empieza todo este desarrollo donde nosotros, a veces dicen que es malo las comparaciones, pero para nosotros era muy importante tener un referencial. Pero son instrumentos de medición. De medición y saber dónde estás y con quién estás. Sí, con dónde nos ubicamos. Y cómo estamos, ¿no? Claro. Porque podemos pensar que estamos de maravilla o estamos muy mal y la realidad puede ser otra, ¿no? Claro. Entonces, a partir del año 2017, nosotros como Universidad Autónoma de Puebla empezamos a participar en este evento, en este ranking, donde se valoran alrededor de 39 indicadores en seis grandes ejes, que son entornos de infraestructura, energía y cambio climático, residuos, transporte, el uso del agua y educación e investigación. Entonces, fuimos del cuarto lugar a nivel nacional y del 137 a nivel internacional a este, al año de 2022, que estamos por segunda vez consecutiva, en segundo lugar y en lugar nacional y en lugar 58 a nivel internacional. ¡Guau! Bajamos muchísimo. Más bien subimos de nivel. Bueno, sí. Del 137 al 59 fue un gran, gran salto. La avanza. Y además a nivel internacional. Con participando o compitiendo de alguna manera con 1050 universidades de 85 países, es decir, no es cualquier cosa. Por eso la importancia de, no solamente de este lugar a nivel internacional que estamos logrando, sino a nivel nacional, que somos la segunda universidad verde en este sentido, en este ranking, de acuerdo a este ranking, solamente superadas por la Universidad de Nuevo León, pero por encima de la propia UNAM, de la Universidad de Guadalajara, del ITESO, de la Ibero Puebla, por ejemplo, que son universidades de Yucatán, la Universidad de Yucatán también, que son de esas universidades que llevan una fuerte, un fuerte impulso a toda la cuestión del medio ambiente y de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, esto es importante. Que la comunidad se sienta orgullosa. La comunidad de la BOAT se sienta orgullosa, porque este es un logro que se ha obtenido y que se ha venido generando desde hace muchos años y que ahora, gracias a estos esfuerzos de toda la comunidad, es importante decirlo, hemos podido registrar estos cambios, estos beneficios que ahorita, más adelante, comentará seguramente el maestro Diego Riva, hemos podido precisamente con ello, lograr y posesionarnos en este lugar. Así que, pues yo diría enhorabuena no solamente para la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, sino para toda la universidad. No, para todos los universitarios. Es un trabajo complementario desde los alumnos hasta los grandes directores, la rectoría y todo. Los administrativos también. Todo, todo. Todo es un trabajo conjunto que se logró para tener estos grandes resultados por parte de la universidad. Sí, y ahora te quiero decir algo muy importante que, ahora sí que es importante que lo conozca nuestro auditorio. Prácticamente de nueve años que traemos de este esfuerzo trabajándolo, prácticamente hasta este último año ya es oficial, porque no contábamos con un instrumento oficial, legal, institucional, que ahora es la política ambiental de la universidad. Nuestra actual rectora, la doctora Lilia Cedillo, a mediados del año pasado, tuvo a bien, pues, proclamarlo a través del periódico oficial que es la Gaceta Universitaria, la política ambiental de la universidad, donde la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, pues, tiene como responsabilidad asumir todas las acciones y proyectos y programas que tiendan precisamente a que efectivamente nuestra universidad sea una universidad verde que esté contra el cambio climático, con la cuestión toda de lo ambiental, lo sustentable, y hoy sí tenemos un instrumento legal, un instrumento formal, donde, pues, ahora sí podemos, ya no va a ser tan voluntario como lo venimos haciendo en algunas de las dependencias, tanto académicas como administrativas, sino ahora ya es... Sí, la formalidad genera mayor responsabilidad y compromiso, y qué padre que sea incluido dentro de los ejes de trabajo para tener unos mejores resultados, no solamente en temas de tener esta iniciativa, sino que sean propuestas políticas dentro de la misma universidad y que se sumen y que haya compromiso ya por parte de todos. Efectivamente, esa es la idea. Y lo que buscamos también con estas acciones ambientales, que en muchos de los casos son programas específicos en el tema de agua, de la gestión eficiente de la energía, los residuos, los recursos en general, la movilidad, lo que buscamos nosotros fundamentalmente es que todo este trabajo que es reconocido aquí a través de esta convocatoria sirva para una formación integral de nuestra comunidad, fundamentalmente nuestros estudiantes, porque lo que buscamos con cada uno de estos proyectos o estos trabajos es lograr que la comunidad accione en materia ambiental, es decir, buscar programas y proyectos para que la comunidad no solo lo maneje de una manera teórica o conceptual, sino que realmente desarrolle acciones concretas, ecorretos, buenas prácticas en materia ambiental. Y eso evidentemente contribuye a una educación y a una formación integral de nuestros estudiantes. Creo que es, yo creo que siempre debemos empezar para el fomento de los estudiantes porque pues somos, somos, sí, claro, y entonces se preparan a los futuros profesionistas que van a estar en esta lucha constante a favor de la ecología y que en algún momento van a estar en el campo laboral y que podrían dar mejores oportunidades para una mejor sociedad. ¿Qué es lo que pretenden las universidades? Claro, sí, de hecho, pues finalmente el estudiante es nuestro motivo de ser de esta institución. Claro. Y por lo tanto, para nosotros uno de estos ejes prioritarios es precisamente el de educación e investigación y hemos ya tomado algunas acciones, precisamente en la pandemia se organizó un diplomado para docentes de nuestra universidad, de diferentes unidades académicas con la intención de que vayan, se vayan ellos mismos involucrando en esta transversalidad que tiene que tener el currículo académico de las diferentes carreras y tendientes a las diferentes profesiones donde aborden temas que tengan que ver con la sustentabilidad porque si no se aborda desde ese punto de vista pues va a quedar aislado el tema, ¿no? Entonces, esto nos ha propiciado precisamente que desde los profesores, los propios alumnos se vayan involucrando más porque recordemos, Ania, que esto es, este tema de la sustentabilidad debe de empezar por el tema de, es un tema cultural, es un tema de formación ideológica y si eso lo podemos hacer de una manera más directa con nuestros estudiantes que lo hemos hecho, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, hoy hablamos con hechos, con acciones concretas y pues qué mejor compartir con todo nuestro auditorio pues estos logros que hoy tiene nuestra universidad, ¿no? Totalmente de acuerdo de lo que se tiene en la universidad. Creo que tocaron un punto, un punto súper importante que es la sustentabilidad. ¿Cómo se está trabajando para llevarlo no sólo dentro de la universidad sino generar ese granito de arena y ese amor de ese despertar en los alumnados y que se puede llevar afuera? El tema de la sustentabilidad sabemos es un tema complejo porque aborda tres ejes que tienen que ver no sólo con los aspectos ambientales sino también con el tema social y con el tema económico. Entonces realmente la idea siempre es desarrollar proyectos que estén equilibriados sobre estos tres ejes y que fundamentalmente busquen una respuesta y un beneficio ambiental, social y económico. Entonces en estos temas nosotros muchos de nuestros proyectos no trabajos están alineados dentro de los ejes de la sustentabilidad. Nosotros a partir de las distintas actividades o tareas que desarrollamos estamos cubriendo 12 de los 17 ejes de los objetivos de desarrollo sostenible y hay acciones como por ejemplo ahora a fin de diciembre nosotros todos los años desarrollamos concursos de emprendimiento social sostenible que son concursos desarrollados para estudiantes para el desarrollo de proyectos de emprendimiento alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y eso nos permite recibir propuestas muy interesantes donde van abordando diferentes problemáticas locales en materia ambiental social productiva económica y estos proyectos se van incubando se les van dando seguimiento a lo largo de dos meses y posteriormente se hace una premiación con la idea de que estos proyectos sigan representando a la universidad en competencias nacionales e internacionales en este caso vamos alineados junto con la DITCO en el desarrollo pero hay proyectos muy interesantes en materia de producción sostenible en materia de tecnologías de nuevas tecnologías para la solución de riego del trabajo del tratamiento de residuos del compostaje de materiales orgánicos la producción de energía biogás es decir realmente se van estableciendo propuestas muy interesantes que nuestro objetivo es justamente dar a conocer y lograr que estas propuestas que inicialmente pudieron haber sido ideas dentro de las aulas puedan salir nosotros los vinculamos con los empresarios en este caso estuvimos alineados con Canasintra también y entonces es una forma de llevar hacia afuera el trabajo que se hace en este caso a través de los estudiantes que bonito que bonito yo creo que lo bonito de los proyectos universitarios es que no solamente se queden aquí dentro de la comunidad universitaria que tengan esta vinculación con la parte con la sociedad y en este caso en este sentido pues con lugares empresariales y todo y que pueden sacarle grandes proyectos y esta parte que tenemos porque tenemos muchos talentos por parte de la comunidad universitaria y que dan grandes resultados más o menos alrededor de cuántos proyectos tuvieron tenemos el año pasado estuvimos recibiendo 48 proyectos de los cuales terminaron finalmente en todo el proceso y las evaluaciones previas una presentación de 24 proyectos finales pero tuvimos una participación prácticamente de 250 estudiantes y alrededor de 40 docentes tutores que van acompañando a estos estudiantes y ya este concurso es el tercero que estamos nosotros organizando inicialmente fue en línea porque esto inició en la pandemia y ahora ya hemos ya llevamos el tercer año de estos proyectos de emprendimiento ¿nos iba a comentar algo? Sí una de las formas también como la universidad se ha proyectado hacia el exterior voy a hablar del otro segmento que también aquí también en Green Metal se valora que es precisamente el transporte la movilidad y la movilidad visto desde un punto de vista o un objetivo integral esto que quiere decir que buscamos que nuestros estudiantes desde el STU que es el sistema de transporte universitario que toman seguramente cerca de sus casas y que a lo mejor ahí se busca también integrarse al sistema radial que tiene todo el sistema de transporte público en este caso del gobierno del estado el ruta se van ligando las terminales de nuestras paradas con las terminales de esta ruta y vamos haciendo integral se van subiendo se van pues ahora sí que integrando llegan a ciudad universitaria tienen tres opciones una es caminar que es hay que invertir la estrategia de movilidad porque ahorita el primer lugar es el auto y el último es el peatón la pirámide hay que invertirla hay que invertirla entonces tiene la opción de caminar tiene la opción de tomar una bici que además están las ciclovías bastante cómodas para que en ciudad universitaria tenemos alrededor de siete kilómetros de ciclovías y tenemos también el lobobús que es el sistema interno de la universidad a lo que me quiero referir es que ha sido tan ejemplar el caso casos de éxito que hemos tenido en la propia universidad que de fuera nos han visto hasta cierto punto como un experimento y un experimento positivo al grado que bueno no ahorita sino de hace años pues retoman ideas como hacer el corredor este de las ciclovías claro no estamos de acuerdo con las ciclovías elevadas sino más bien de piso a piso porque tienen que estar precisamente alineando ya que el ciclista debe de tener esta comodidad de si quiere bajarse a comprar algunas cosas debe ser un poco más flexible en esta situación de movimiento y ofrecerle toda la seguridad entonces por ejemplo el gran sistema o lo que se está proyectando de alguna manera a nivel municipal a nivel de los gobiernos municipal como estatal toda esta movilidad ciclista las nuevas rutas que se están hablando de ciclovías todo eso ha surgido precisamente en gran parte de la experiencia que nosotros hemos motivado los cruces que hoy en muchos lugares a nivel urbano se han hecho ha sido a través de una serie de ejercicios que le llamamos urbanismo táctico de cómo hacer que el peatón tenga prioridad en los cruces en fin todo eso y eso lo hemos exportado precisamente a acciones muy concretas de los gobiernos en este caso municipal y del gobierno del estado también y bueno en la medida yo creo que para eso estamos para trabajar juntos en varias acciones esperemos que ahora lo que estamos haciendo juntos pues con algunas de nuestras opiniones lo está haciendo el ayuntamiento de Puebla la San Claudio quede realmente la avenida San Claudio que es el punto de accesibilidad más fuerte de su universitaria pues efectivamente cumpla con todas las especificaciones y todas las recomendaciones que nos hemos permitido dar para que sea una muestra más de cómo la universidad pone el ejemplo de qué es lo que se debe de hacer qué es lo que debe hacer nuestra sociedad y bueno nos atrevemos a decir si lo podemos hacer porque logramos lugares como esto es decir somos la segunda universidad verde a nivel nacional oiga doctor pero lo importante aquí no es solamente que los universitarios y todo señalen cómo se deben de hacer las cosas lo que dijo es muy importante nos estamos involucrando claro entonces esa parte yo creo que es la corresponsabilidad que debemos de tener este con la sociedad totalmente es nuestra obligación dar a lo que ellos nos dan otro tema importante que me gustaría comentar es los resultados en materia de manejo de residuos la universidad lleva un programa de manejo integral de residuos universitarios donde hace la separación de los residuos valorizables de los residuos orgánicos del aceite vegetal quemado y realmente hemos tenido toneladas volúmenes muy importante en estos años en este proceso mucho del material valorizable nosotros lo cambiamos por recursos que son entregados a organizaciones sociales en ayuda a jóvenes y niños el tema de las tapitas el tema de los reciclatones pero también hay un dato muy importante nosotros somos la única universidad de cero disposición de residuos a relleno sanitario ¿qué significa? que todos nuestros residuos aquellos que no son separados o valorizables no van al relleno sanitario sino que entran a un programa donde se transforman en energía se procesan y son utilizados fundamentalmente para la quema y transforman en energía entonces nosotros no estamos disponiendo residuos al relleno sanitario y eso tiene un impacto muy importante no solo para el suelo sino también en las emisiones de gases en este caso gas metano que es lo que emite el residuo en la descomposición y es la parte más contaminante contaminante exacto entonces eso también es un dato muy importante que a raíz del trabajo y de estos programas que se están realizando estamos también dejando de impactar al medio ambiente y haciendo un manejo mucho más eficiente de nuestros recursos y consciente y en esto involucramos a la comunidad y son trabajos que no solo se desarrollan dentro de la universidad sino que son se replican en las familias en las comunidades de donde son fundamentalmente nuestros estudiantes más o menos cuánto tiempo se tiene ya haciendo esto fue uno de nuestros primeros programas que prácticamente llevamos casi ocho años desarrollando este manejo integral de los residuos es un proceso largo es un proceso que todavía tenemos que seguir trabajando como comentaba el doctor la base es el cambio de hábitos de conducta tenemos que acostumbrarnos a separar a no generar residuos a disponerlos en los lugares adecuados y entonces es un proceso de educación ya que estamos hoy en el tema de la educación es un tema fundamental para el cambio de hábitos efectivamente y debemos ya una vez que uno lo incorpora ya es parte normal de nuestras actividades pero tenemos que llevar a ese proceso cuesta trabajo muchísimo trabajo y bueno no sé si a la audiencia también le pasa pero de pronto si buscamos esta parte de tratar de separar nuestras basuras y todo pero resulta que llega el camión y todo y revuelve todo nosotros lo que hemos logrado es tener un servicio de recolección diferenciado determinados días pasan por los valorizables otros por los orgánicos y el aceite vegetal fundamentalmente en las cafeterías posteriormente este material se transforma en composta que lo utilizamos para la mejora de áreas verdes el aceite vegetal quemado se le entrega al instituto de ciencias del ICUAP que elabora en biodiesel y los valorizables como te comentaba en gran parte son destinados a campañas sociales que hacemos en beneficio de organizaciones fundamentalmente niños con cáncer así y esto lleva a esto que uno siempre escucha de la economía circular este modelo de que no generar residuos y poder hacer la reutilización fundamentalmente porque bueno hay mucha energía muchos materiales que se utilizan para un producto y ese producto vuelva a la cadena de producción logrando dejar de generar residuos y hacer un consumo menor de nuestros recursos oiga bueno el tiempo va volando y este muchos temas muchas preguntas que quedaron tal vez al aire este preguntar si la sociedad puede ir a dejar también sus residuos como el aceite para poder ayudar y ser partícipe y también pues fomentar esto en su casa correcto hay un centro de acopio en Ciudad Universitaria que está detrás de unidades de seminarios ese centro de acopio está todos los días recibe residuos no solo de nuestra universidad sino de empresas y la sociedad en general electrónicos y demás que pueden llevar la comunidad a Ciudad Universitaria y ahora el año pasado abrimos un centro de acopio solidario que es un espacio donde recibimos ropa libros juguetes usados frazadas materiales que también puedan tener una segunda o tercer vida y es una manera también de eliminar la generación de residuos y todo ese material es aprovechable son elementos que pueden tener segundas vidas y que son utilizados para el día del niño el día de la mujer y para distintas actividades que desarrollamos en la universidad pues muchas gracias de verdad muchas gracias por atender a nuestra invitación ya se nos acabó el tiempo les hacemos una última invitación tenemos un evento el día lunes en el marco del día mundial de la educación tenemos una conferencia y nos va a visitar va a ser nuestra primera actividad presencial nos va a visitar el maestro Adolfo Rodríguez Guerrero él es el responsable del programa educación de la UNESCO va a ser a las 12 en el auditorio de la facultad de ciencias biológicas el día lunes 30 este lunes y también lo vamos a tener en transmisión de y a facebook live como para los que no tienen acceso no hay pretexto para que puedan todavía puedan ser parte de esa conferencia muchísimas gracias muchas gracias a ustedes pues seguimos aquí en la conjura de los necios ya para despedirnos fue un gusto estar nuevamente con ustedes este jueves 26 de enero nos estamos saludando la próxima semana y que estén muy bien saludos a todos los que son parte de la conjura de los necios a nuestra productora y a todos nuestros amigos colaboradores para que este programa pueda salir al aire muchas gracias esto fue la conjura de los necios la conjura de los necios la miscelánea cultural de radio y televisión guapo 14 horas lunes a viernes la conjura de los necios hasta la próxima